Buenas tardes a todos, simplemente saludarles, darles las gracias por acompañarnos, agradecerle también al señor síndico procurador que hoy nos acompaña, a los miembros del Cabildo, a Jorge Mit, que es regidor, a Carlos Río Palacio, que está con nosotros, y saludar y reconocer el trabajo que hizo el DIF, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Desarrollo Social, así como mis amigos delegados que me acompañan el día de hoy. Quiero comentarles que no solo producto de las fiestas, de este día tan importante que tiene que ver para rescatar la cultura, para rescatar los valores de los mexicanos, como es el Día de los Reyes, sino desde que ganamos la presidencia municipal, hemos puesto puntual atención en recobrar el tejido social, en apoyar la integridad familiar y en reconstruir esa relación que deben de tener los niños y las familias cuernabacenses. Hoy lo que queremos y lo que venimos a acreditar, no solo Manuel Martínez Garrigós y su señora esposa, sino todo el Cabildo y los funcionarios de Cuernavaca, es que este ayuntamiento le apuesta al desarrollo social y a los que menos tienen, que le apuesta a los niños y a las familias, porque creemos que los niños no solo son el presente, sino el futuro de Cuernavaca. Muchas felicidades y esperamos que con estos humildes regalos y con esta humilde celebración del Día de los Reyes, pasen un día más feliz. Con eso nosotros estamos satisfechos, con eso nosotros ya ganamos. Muchas felicidades a todos los niños de Cuernavaca. Decirles a los padres de familia que seguiremos trabajando para ustedes, que seguiremos trabajando para ti.